Hola a todos, soy LordFastFood y os traigo un nuevo episodio de mi serie de mods de Minecraft he talado un poquito este árbol, como os había dicho no lo he talado entero porque estaba abajo y he vaciado un montonazo de... de sitio, de... bueno, de memoria en mi disco duro lo tenía petadísimo esto, el problema de la gente que hace vídeos es... es este que... que es que llenas de mierda el ordenador se llena rapidísimo de... de mierda, vamos porque los vídeos ocupan muchísimo a ver, venga estamos por aquí me voy a contar un momento a que no ha empezado esto que si no se me va la pinza a ver, ¿qué le echamos a esto? ah, amigo a este hay que echarle magia por un lado, creo si, si y como es algo que se lleva puesto tomo ya siete de madera para investigar esto de la madera esta super ultra mega guay como se lleva puesto pues también lleva hay que investigar cuero que lleva tutamen defensa ¿no? vaya entonces tomometer cojónito vista vista sí, creo que hace falta vista y vista se consigue... bueno, vamos a aparcar un poco entonces Soundcraft mala suerte y vamos a a empezar a hacer máquinas a ver EO next no sé exactamente qué arma que tengo puesto un generator necesitamos vale, venga un iron furnace bueno, venga vamos a empezar a hacer crafteos aquí le damos un horno mejorarlo a horno de hierro una vez que tengo horno de hierro necesito tres de oro refinado es decir que tengo que meter aquí un, dos, tres me quiero hacer también un huerto en el episodio de hoy a ver si podemos hacer un huerto porque como voy a necesitar muchas semillas la mejor manera de tener semillas también necesito un cubo porque cuando ya establezca la zona de de la magia necesitaré tener agua cerca del caldero pues muchas cosas chicos, muchas cosas necesito hacer pilas necesito hacer pilas busco aquí battery nos hace falta caucho bueno, vamos a buscar arboreles de caucho de caucho damos goma o caucho para recubrir los cables de cobre para poder hacer una pila para poder hacer un generador ¿en serio? tenemos que buscar un árbol que tenga como un pitorrito encima pero no veo ni uno lo que no me hace ni un una pizca de gracia porque me van a hacer muchísima falta enrique la fortuna no me llaman que la fortuna me ha durado para encontrar los diamantes esos que no necesitaban en ese momento y ya está ¿sabes? que no necesitaba ese diamante hereje aquí todo el mundo pegándose por el diamante no, a mí me sobra pero el resto no tengo una puta mierda mira cachito sin generar que guay estoy un poco en mala hostia porque hoy volví a haber pescado para comer cuarto día seguido claro uno ya yo que sé son muchos días comiendo pescado macho a mí no sé de quejarme a la hora de la comida pero por favor que por comer demasiado sano dejes de comer carne parece una tontería monumental en serio no encuentro los árboles estos y me jode mucho porque me hace mucha falta es que no me lo puedo creer en serio dios no otra monmorra os prometo que luego vendré hay aquí unos putos champiñones no hay árboles de esos se me va a hacer de noche por culo a la noche acabo de empezar a jugar y está un rato ahí parado vale ya está que jodan a todos árboles y de resina gracias a dios me voy a quitar las ramas y de hecho lo voy a talar porque a esta distancia de casa no me sirve para nada pero para nada 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 no debería haber hecho esto debería haber comprobado si tenía por otro lado pero es que dos nodos me ha dado los pegotes talándolo directamente no vamos a comprobarlo si talo esto no no me ha dado pegote en fin soy idiota que lo voy a hacer vale nada para plantarlo así que guay me gusta que metan nuevos tipos de árboles los mods porque me suele parecer como que a minecraft no sé la parte de los árboles está muy poco explotada hay mods que meten árboles que dan más frutas deberían de meterlo porque que de manzanas ya está guay pero puede ser más guay aún cuando tengo el pegamento lo primero que me voy a hacer antes que un horno va a ser un puñitero compresor a la toma la gaza si no la desimportancia es como si no estuvieran los lagazos creo que al fondo he visto copas de árboles más de estos o pollos os acordáis de que necesitábamos muchos pollos verdad voy a cargar con el pico ya voy a montar una granja de pollos se pueden hacer nacer a los pollos desde los huevos porque siempre es una duda que he tenido porque yo creo que lo he visto o no como lo he inventado dios que árbol tan generoso déjenos de los sí sí tú calla que recibes en fin hacemos el recomendado el canal recomendado de de hoy yo creo que sí hoy voy a recomendar a lindsay starling famosísima entre los ingleses la goma cabrones mi goma vale que guay aquí está pues eso lindsay starling porque es una violinista que baila y toca violín al mismo tiempo así visto parece no muy interesante pero es el descubrimiento del año prácticamente en youtube ¿habéis visto como he cogido ese pegamento? os voy a decir que lo he cogido con los dientes o goma o lo que sea esto o caucho 14 yo creo con esto sí vámonos para casa me planto cerca de casa árboles de estos borra casa vino lejos y os lo recomiendo porque hace versiones de canciones con el violín cooperaciones los vídeos están muy bien grabados porque muchas veces los graba Devin super trump y demás cosillas lo hace muy bien tiene muy famoso que es tap step tocado con el violín una pasada o tiene otros vídeos la canción del celda y demás cositas si os gusta la música simplemente o si os gusta la chica guapa porque ella es monísima ser que bailar y tocar el violín te hace guapo sobre todo muy muy maja y demás y ha viajado a muchos lados tal cual buena gente canales que merecen la pena bien últimamente ha bajado un poquito el nivel bueno acepto con el último vídeo tuvo ahí un bache de dos o tres vídeos un poco malos para mi gusto pero ha subido no malos peores según la calidad estoy de esto de tener que irme a parla cada vez que que necesito coger algo se dice donde vosotros vivís también irse a parla para referirse a irse a tomar por saco de lejos por el otro día con unos amigos tuvimos las dudas que si lo decíamos porque éramos todos del norte de de Madrid o si solamente porque claro si los de parla o los de al lado de parla dirían eso no sé si era una expresión nuestra o o de más gente hola a tope a ver al pegamento vamos a hacer un poquito el huerto ¿de dónde me hago el huerto? muy lejos de aquí ahí voy a plantar las cosas pues voy a hacérmelo no muy grande algo discreto primero vamos a acabar aquí meto un cubo de agua creo que un cubo de agua no tengo muy claro porque cambiaron desde que yo jugaba en condiciones a Minecraft lo de cuánto agua hacía falta para el huerto fija cuánto agua hace para el huerto y ya no entero cuando yo jugaba si pisabas el huerto te lo cargabas ahora resulta que tienes que saltar para cargarte fíjate tú qué cosas bueno vamos a dejarlo del horno para el siguiente capítulo ahora vamos a acabar este con el huerto tan bonito que me ha hecho y tan rasulón nos vemos en el próximo episodio recordar darle a me gusta favoritos suscribiros en general todos esos botones que tenéis ahí abajo menos el de cerrar pestaña y nos vemos en el próximo episodio de mi serie de Minecraft de mods y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio